Voy a cantar el corrido de la señora Camellia Cantándole a los presentes una historia verdadera Ella se muestra contenta trabajando es muy sincera Camellia le dicen todos tiene ranchos donde quiera Su rancho más afamado ya le pusieron Camellia Ahí tiene su aserradero que cuida con mucho espero Es una buena persona por ahí comenta la gente Tiene su patria querida todos sus hijos de enfrente Una linda muchachita que nació con mucha suerte Todos sus hijos trabajan para salir adelante Esa es la mala inderencia que deseredó su padre El trabajo por delante Y el respeto de su madre Por ahí comenta la gente que Camellia es traficante Como lo dicen sus hijos hay que seguir adelante Su negocio es la madera y los fletes de sus trailers Todos son buenas personas y los admira la gente Los negocios que ellos tienen dan trabajo a mucha gente Y el nombre de las camellias donde quiera está presente Aquí termina el corrido lo digo aquí donde quiera Ellos son de Chignahuapan se apeidan Cerón Herrera Y seguirán trabajando para tener lo que quieran Subtitulado por Jnkoil ¡Ahora de las T HAAS! ¡Gracias!